Llega Reina, le queda el casco y está, lo tiene Reina, 3, 2, 1, gol, goooooool Belgrano, el debut en las redes para Brian Reina, para el peruano Fue servida Reina Reina, se lo merecía Reina el gol, ¿no? Y era el mejor de Belgrano, lo fue en todos estos partidos, al fin se le abren las redes al peruano Brian Reina anotó un soberbio golazo a Sarmiento por la Copa de la Liga Argentina y los relatores argentinos reaccionaron impresionados ante la destacada actuación del delantero peruano Así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy aquí en Gol Viral, arrancamos con toda la info ahora mismo Belgrano de Córdoba se medía en condición de local ante Sarmiento en un duelo válido por fecha 6 de la primera fase de la Copa de la Liga Argentina 2024 Desde el inicio, los dueños de casa, los que se mostraron como los dominadores de las yugadas aunque fueron los foráneos los que abrieron el marcador a través de Sergio Quiroga no obstante, el cuadro pirata logró darle vuelta con los goles de Ulises Sánchez y Juan Barinaga de pronto, apareció Brian Reina para hacerse presente con un tanto de 9 y así estirar la cuenta La acción se llevó a cabo a los 40 minutos de la primera mitad El arquero del elenco cordobés, Nahuel Lozada, realizó un saque desde su portería y mandó el balón que traspasó el centro de la cancha Francisco González fue en busca de la pelota y apareció sin marca alguna Luego de un magnífico control con la pierna izquierda el picho se dio la vuelta y metió un pase bombeado que el peruano intentó captar aunque Juan Manuel Insaurralde se interpuso e intentó alejar el peligro de su área Para su mala suerte, el exdefensa de Boca Juniors le dejó el esférico servido a Matías García quien en lugar de disparar al arco rival teniendo en cuenta que el guardameta Fernando Monetti había salido en falso optó por jugar con el canterano de Academia Cantolao que con la valla a su disposición definió como un delantero centro y desató la algarabía de los hinchas que se encontraban en el estadio Julio César Villagra Se estrenó de cara al gol en su cuarto partido Sin duda Belgrano pudo darle vuelta al score de manera contundente y Brian Reina se mostró como uno de los jugadores más desequilibrantes ante Sarmiento en los 60 minutos que estuvo sobre el campo de juego De hecho, en esta ocasión, el peruano fue utilizado como extremo derecho y apeló a su velocidad y gambeta para sacarse a los rivales De acuerdo al portal estadístico SofaScore el jugador de 25 años tuvo una precisión en los pases del 58% 7-12 Disparó dos veces al arco contrario Ganó cuatro de los 11 duelos individuales que disputó También realizó una intercepción y ejecutó una barrida con éxito Elogios de los hinchas de Belgrano El aporte de Brian Reina a Belgrano en este partido contra Sarmiento ha sido elogiado por los hinchas de su equipo y no por casualidad le han colocado el apodo Picante por su estilo de juego atrevido, encarador y sin reparos en buscar llevarse a los adversarios Bamó, Picante, Bien Reina, lo que va a hacer este pibe, cuidémoslo entre otros más fueron algunos de los halagos que recibió el también seleccionado peruano Inicios de Brian Reina en Belgrano Como se mencionó líneas arriba Brian Reina recién pudo anotar su primer gol con Belgrano en el choque con Sarmiento el cual significó la cuarta vez que se vestía la camiseta de la escuadra celeste Sin embargo, en los compromisos previos supo demostrar sus principales cualidades De hecho, en su segunda aparición contra Mitre por Copa Argentina colaboró con una notable asistencia luego de una sacrificada recuperación para el gol de Juan Barinaga El resultado final, 2-1 en contra, no le sirvió al conjunto de Córdoba pero para el extremo nacional le levantó la confianza para tener mayor influencia en el ataque Entrenador de Belgrano, Guillermo Farré, no tardó en confiar en las virtudes de Brian Reina y este ha sabido responderle con creces Por el bien de la selección peruana se espera que siga rindiendo en un fútbol competitivo como es el argentino y pueda ser un fijo en la nómina de Jorge Fosati con miras a los amistosos de marzo contra Nicaragua y República Dominicana y Paserini expulsado frente a Platense se viene por el medio Reina cuidado el cruce, le queda el gol a García y está García, Reina, sí, Reina, sí, Reina, gol ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! Todo en la recuperación Ferreira será lateral entonces para Sarmiento cuando el árbitro Jorge Balinho marca la mitad de la cancha aquí Bueno, Aguantá, pero sacaron mal Cacosí, Cacosí, Cacosí ¡Gol de Reina! ¡Gol de Reina! ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano! ¡Gol del Verdi! ¡Gol pirata! ¡Reina como un pirata! ¡Como un pirata! Que anda buscando mapas ¿A dónde hay un tesoro? ¿A dónde hay un tesoro? ¡Entró por el segundo palo! No me pregunten cómo, un blooper, una sucesión de hechos desafortunados para Sarmiento, no la sacaba nadie, le quedó a García y otro rebote a los pies de Reina, pirata en tierras propias, Reina para empujar el gol en 40 minutos, pero mire el tesoro que encontraste, Vinegro, el tesoro del grito, el tesoro del gol, Reina como un pirata, Belgrano, ahora gana 3 a 1. La pelota bien hacia arriba, cuidado, no, salió mal de vuelta, le regalaron el gol, sí, está el tercer, no se puede creer. Gol de Reina, gol de Belgrano, no se puede creer lo que acaba de hacer el fondo de Sarmiento. No te compliques Sarmiento, la regalaron en el primero, gol de Belgrano, falló en el cálculo Moretti, lo dio vuelta el pirata, y ahora es algo insólito, es la defensa del meme, 3 a 1, gana Belgrano, de local. Desinteligencia absoluta entre el Chaco Insaurralde, que ejecuta el cierre de todos modos, y Monetti, que otra vez sale apurado al ritmo de la urgencia, dándole la espalda tal vez, no solo a la intención de su compañero, sino también al orden que estaba establecido en la línea defensiva. Vete el arquero, al pie de González Betili, tiró largo, busca Reina, tiene el gol García, tiene el gol García, erró García, le queda a Reina, y está... Gol, gol de Belgrano, que también tiene, parece en la noche, ese golpe de suerte que necesita cualquier equipo, Reina, Reina en la noche, Belgrano ahora le gana a Sarmiento, 3 a 1. Desconcierto en el fondo de Sarmiento, se apura Insaurralde a dejar sin pelota a Monetti. García hace el remate, se lo bloquean, pero la fortuna lo acompaña el peruano que estaba en el medio del área, solo, y define a voluntad con... A incomodidad, yo no sé qué hubiera sido. Se viene Reina, va Reina, llega Reina, le queda al casco, y está... ¡Ese lo tiene Reina, 3, 2, 1, gol! ¡Gol! 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 De Belgrano, de Belgrano, de Belgrano El debut en las redes para Brian Reina Para el peruano El once, el once, el once, el once El refuerzo de estrés del pirata Reina marca el tercero, Belgrano trece Sarmiento uno Se le abrió el arco a Reina Se equivocó Monetti en la salida Hablábamos dos defensas muy imprecisas Aprovechó rápido el error García Se la dio después servida Reina Pudo marcar con el arco totalmente a su libertad el peruano Y en Alberti, en Alberti lo gana 3 a 1 Belgrano se levanta el público Error insólito de Monetti La defensa de Sarmiento Ayer nos había tocado ver el error de Rofo Hoy es Ramonetti, están mal los arqueros en esta fecha Aprovechó el peruano 3 a 1, lo gana Belgrano Bueno, ahora es fútbol champagne del lado de Belgrano, ¿no? Sí, es otra cosa Qué sensaciones hemos tenido en este encuentro La viene buscando la pelota Reina rechaza la pelota Ahora Moreno Reina Se lo merecía Reina el gol, ¿no? Y era el mejor de Belgrano Lo fue en todos estos partidos Al fin Se le abren las redes al peruano Y bueno mis estimados futboleros Así terminamos con la edición pelotera del día ¿Crees que Brian Reina termine fichando por un mejor equipo al final de la temporada? Déjanos tu apreciación en la cajita de comentarios Y nos vemos en la próxima por tu espacio favorito Gol Viral